Que tal amigos, pues acabamos de recibir el nuevo equipo de grabación de Master Video Esta pequeña camarita de Panasonic ABC Cam Que es una cámara completamente de nueva generación Ya que no tiene nada que sea análogo No tiene lo que es el cassette Graba directamente en las micromemorias SD Es algo asombroso la manera de operar de esta pequeña cámara Ya que sus capacidades de grabar completamente en digital Obviamente generan una imagen con una calidad excepcional Idéntica a la que se puede ver en los canales de televisión O en las grandes compañías de producción Esta cámara es capaz de grabar en formato de 24 cuadros por segundo Lo que se le conoce como formato cinematográfico Este, pues la cámara es prácticamente nueva Como pueden ver Tiene su lente de los famosos Leica y Comar Que maneja la línea de Panasonic en las cámaras profesionales Como pueden ver, pues tiene su pantalla también Para poder observar lo que se está grabando Aparte de tener su viewfinder Como cualquier otra cámara Esta cámara Esta cámara pues probablemente sea algo de lo más recomendable actualmente Para gente que se dedica al video profesional Este, es una cámara con valor aproximadamente a los 3.500 dólares Este, pues no, de aquí en adelante Lo que sigue son cámaras profesionales como esta Y digamos que esta está entre las cámaras de tipo profesional Ya que al no necesitar lo que le llaman DV o cassette DVD Sino que directamente graba Les voy a mostrar por aquí Graba directamente en lo que son memorias SD Aquí tiene un compartimento Que podemos abrir Aquí introducimos nuestra memoria SD En esta ranura Y estamos listos Para comenzar a grabar Sin necesidad de ningún tape De cassette Es completamente digital Es una maravilla Ya que Pues actualmente En una memoria SD Podemos grabar Hasta 8 horas En una memoria de 32 GB En alta definición Entonces lo que lo hace Otro de los atractivos de esta cámara Pues es que como les comento Pueden grabar en alta definición Directamente en la memoria Y formatos estándar también Pero bueno Creo que ya El comentarles De los formatos Pues obviamente Lo que está ahorita En el mercado La alta definición Entonces esperemos Darle un buen uso A esta cámara Este Está Pues prácticamente disponible Disponible para grabar Cualquiera de sus eventos Este Muchas de las funciones Que nos permitirán Hacer con un equipo Como este Es que Al ser Al ser un equipo Completamente Profesional Nos permite operar Los lentes Individualmente Para operar El foco O el zoom De tal manera Que podamos generar Profundidades de campo Como se generaría En una cámara Fotográfica Con lente amplio Este La calidad De la imagen Es casi Similar A la A la cámara Una cámara Que presentó Sony Que es la EX EX De cam Algo así Son de las cámaras Un poquito más Costosas De Sony Alrededor de 5 mil dólares Una cosa así Este Pero en realidad La calidad De la cámara De ese tipo De cámara Lo tiene Esta cámara Sin el costoso Sin el costoso Precio Sin el alto Precio Que tienen Esas cámaras Otra de las Tendencias De estas Cámaras Que probablemente Será de gran Utilidad Para muchas Personas Que se dediquen Al video Es que Tienes también Los famosos Conectores Bueno yo los conozco Como conectores Canon Este Que son especiales Para micrófonos Profesionales Y a su vez Estos Estos conectores Pueden ser operados O estos micrófonos Que se utilizan En esta En estos Este Conectores Pueden ser operados Directamente De este lado Donde como Podrán ver Este Por aquí abajo Por aquí De este lado Hay una Hay unos Reguladores De canales De nivel De audio De cada Canal Individualmente Pueden ser operados De tal manera Que podemos Alimentar Dos micrófonos En diferente Canal Y regular Cada micrófono A un canal Ya puedan ser Micrófonos Inalámbricos O algún tipo De micrófono De tipo Shotgun Que sería Tipo Que sería Pues si Un micrófono De alto Alcance O para Hacer O para hacer Acercamientos Como si fuera Un zoom Una pistola De sonido Bueno Es todo Lo que les tengo Que decir Espero Sigan viendo Nuestros videos En esta página Próximamente Todo el contenido Pues será generado Con este nuevo equipo Así que Disfruten De la calidad Y sigamos Seguimos en contacto Gracias Que tengamos el día Hasta pronto Gracias